Así es, Silvia. Ayer hubo una nueva propuesta por parte del ministro Escrivá para intentar llegar a un acuerdo o al menos a una mejora en lo que tiene que ver al colectivo de los autónomos. Una última propuesta. Ayer se volvieron a cambiar también esas bases de cotización para los autónomos, pero ¿qué piensan los autónomos de las Islas Baleares? Además, teniendo en cuenta precisamente cómo son los autónomos de nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de muchos de ellos que están muy sujetos a la temporalidad. Hablamos de todo esto, lo hacemos con Jeróni Balcaneras. Es el presidente de UATA en Baleares. Jeróni, muy buenos días. Buenos días. Bueno, se están haciendo una serie de reuniones entre los colectivos de autónomos, el Ministerio de la Seguridad Social. Ayer hubo una nueva propuesta encima de la mesa, se van introduciendo pequeños cambios. ¿Qué pensáis de esta última propuesta del ministro? Bueno, saludamos con alegría que se esté trabajando en esto y que se vaya avanzando en esa negociación. Pero la verdad es que nos ha sorprendido mucho la nueva propuesta porque no tiene nada que ver con lo que nosotros seguimos pidiendo. Una propuesta en la que se aumenta la cuota un 30% de las rentas más bajas y se disminuye un 30% de las rentas más altas. Así que calculamos que se le están perdonando a esas rentas más altas unos 500 millones de euros al año que acabarían pagando los pequeños. Y que entendemos que eso nos sigue con los principios de justicia y solidaridad que, desde luego, esta reforma del Estatuto Autónomo precisa y necesita. ¿Cuáles son esas necesidades, sobre todo, teniendo en cuenta las características, como decía yo antes, del colectivo de los autónomos en Baleares? Hablamos de muchos que están en una situación como de fijos discontinuos. Estamos hablando, además, de un mercado laboral en el que muchos trabajan en una situación de temporalidad. ¿Da solución a los autónomos de Baleares? No, se sigue sin tocar este tema. De hecho, se sigue prácticamente sin reconocer que existe esta figura. Una figura que está en todo el Estado, pero que en Baleares tiene una presencia muy importante. Nosotros decimos que somos la comunidad con más autónomos temporales que hay. Estamos hablando de un colectivo de unas 12.000 personas que no trabajan todo el año. Mucha gente que no ha podido acceder a las ayudas cuando ha habido todo el tema del COVID y que siguen prácticamente sin trabajar desde entonces. Entonces, no se les reconoce. Nosotros seguiremos peleando para que se les reconozca ese derecho y que se les trate igual que a los fijos discontinuos. ¿Y qué va a suponer, sobre todo, ahora, para todos los autónomos que nos están escuchando, cómo varía su cuota desde este pasado mes de enero o este mes de febrero? La cuota mínima pasa a ser de 218 euros, donde antes era de 180, la primera propuesta, cosa que no acabamos de entender por qué se castiga a los que ganan menos. Según el ministro Escrivá, casi un millón de autónomos en este país da resultados negativos. Lo que más llama la atención es que se normalice el hecho de que un autónomo gane 700 euros al mes. Menos que el salario mínimo interprofesional. O sea, estamos peleando por subir el salario mínimo interprofesional a una cantidad digna, a una cantidad que realmente la gente pueda sobrevivir con él, pero los autónomos reconocemos que los hay o que los puede haber que ganen menos de 700 euros al mes, incluso que ganen nada. Una última cuestión, Geroni, hay una fecha muy importante este mes, que es el día 28 de febrero. Es cuando, además, termina esa prestación extraordinaria que se concedió a los autónomos para que tuvieran un cierto ingreso como consecuencia de la pandemia, del cierre de muchas empresas, negocios de autónomos y que no han podido ejercer. Muchos de ellos casi durante dos años todavía no han podido volver a su puesto laboral, no han podido volver a trabajar. El 28 de febrero. Esto finaliza. ¿Qué esperáis? ¿Esperáis una prórroga? ¿Pensáis que va a ser así? Nosotros, sobre todo en Baleares, esperamos que se prorroguen las ayudas al menos hasta que empiece la temporada. Nosotros hemos pedido que, por lo menos hasta junio, sigan esas ayudas porque no sabemos aún muy bien cómo va a venir la nueva temporada. Y, aunque sea buena, arrastramos unas cifras negativas desde hace mucho tiempo. Así que seguimos necesitando esa ayuda. Y seguiremos diciendo que hay que pensar que aquí hay un colectivo de unas 12.000 personas que cerraron su negocio en octubre de 2019 y aún no lo han podido abrir. Geroni, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes. A vosotros. De cómo van esas reuniones. Gracias a vosotros. Ya ves, Silvia, esta es la situación. De momento continúan esas negociaciones. El colectivo de los autónomos con el Ministerio de la Seguridad Social. Veremos si se introducen más cambios o no en esas negociaciones, en esas reuniones. En cuanto a la mesa de trabajo, que ahora mismo está abierta. Y veremos cómo arrancan el colectivo de autónomos esta temporada. Esperemos que sea de buena manera, como ahora decía Geroni, con esas buenas perspectivas. Gracias.